Desde finales de 2016 los títulos de día se están desplazando dentro de un impecable canal alcista, construyendo como no puede ser de otra manera mínimos y máximos crecientes. Como ya he comentado en alguna que otra ocasión, si no fuera por la espada de amocles de las posiciones cortas o bajistas sobre la compañía, que siempre pueden crear dudas, técnicamente estamos ante otro momento de compra para trading o al menos en la medida en que el precio continúe fluctuando dentro del canal alcista. Pero es que además, por encima de los 5,80 euros, preferiblemente en velas semanales y con holgura, tendríamos una clara señal de fortaleza como consecuencia de la confirmación de una gran figura de vuelta en doble suelo y objetivo de subida en los máximos históricos, los 7,21 euros.